Excelentes promociones son las que ofrece Telepañal, de aquí hasta fin de año. Tenemos una promoción muy buena que es de la marca KIDI de Cochecitos, que llevando un coche ZAP, que es un coche con manija rebatible, que es coche cuna también, te llevas de regalo un coche para agüita, que es muy práctico para los viajes, para toda la gente que está por viajar ahora pensando en las vacaciones, la verdad que es muy práctico tener una opción de un coche y más si tú lo llevas gratis. Dos al precio de uno. Dos al precio de uno. ¿Cuáles son las formas de pago? Las formas de pago son de contado o con tarjeta de débito y todas las tarjetas de crédito. Te quiero recordar y le quiero comentar a la gente que tenemos descuentos por pago de contado y pagos con tarjeta de débito que van hasta un 20%. ¿Y con tarjeta Visa es la promoción más linda? Sí, con la tarjeta Visa lo podés hacer hasta en 12 pagos sin intereses. Así que está muy bueno porque más estos meses donde se junta todo Navidad y hay que hacer muchos regalos y muchos compromisos, está bueno poder hacerlo sin intereses en 12 pagos. ¿Y los amoblamientos son una buena opción? Sí, tenemos todos los amoblamientos para la habitación, tenemos distintas variedades y bueno, la verdad que son de muy buena calidad y con esta opción de 12 pagos porque por ahí los amoblamientos cuestan caros, está bueno hacerlo en 12 cuotas. ¿Qué le decimos a la mamá de un bebé prematuro? Se anda buscando alguna ropita para el bebé, que lo va a encontrar en la boutique del bebé porque tenemos ropa para prematuros de la marca Lemuton, es una línea que comenzamos a trabajar hace poco y estamos teniendo para recién nacidos, prematuros y chicos de hasta 2 años. Viene la temporada de pileta y ustedes también tienen algo para esto. Sí, tenemos los pañales para el agua, que son muy buscados en esta época porque son buenos porque son lavables, rinden un montón y aparte no se le hincha tanto como el pañal común. Así que bueno, llamando al 4425463 pueden hacer su pedido a Telepañal, tenemos pañales para el agua para toda esta época de verano.